Los 5 mejores productos de Xiaomi Band que no puedes perderte. He adquirido la Xiaomi Smart Band 7 recientemente y estoy muy contento con ella. Tiene una pantalla AMOLED color de alta resolución, y la batería dura alrededor de una semana. Además de monitorizar la actividad física, también te avisa de llamadas y mensajes entrantes. La aplicación Mi Fit es muy intuitiva y fácil de usar, lo que hace que la sincronización con el teléfono sea muy fácil. El diseño es elegante y se adapta muy bien a la muñeca. En definitiva, una excelente elección en relación calidad-precio. Estoy encantado con la Smart Band 7 Pro de Xiaomi. No solo tiene una pantalla AMOLED brillante y clara, sino que también cuenta con una amplia gama de modos deportivos, y una gran duración de batería de hasta 12 días. Además, tiene GPS integrado y puede medir mi frecuencia cardíaca, sueño y nivel de oxígeno en sangre, lo que me ayuda a controlar mi salud y bienestar. Además, gracias a su resistencia al agua de hasta 5 ADN, puedo utilizarla en la ducha o en la piscina sin preocuparme por dañarla. En resumen, es una excelente opción para aquellos que buscan un monitor de actividad inteligente y versátil. He usado la Xiaomi Mi Smart Band 7 Pulsera de Actividad durante dos semanas y estoy impresionada con sus funciones. La pantalla AMOLED es clara y fácil de leer. Con 120 modos de entrenamiento, puedo personalizar mis sesiones de ejercicio, y controlar mi progreso en la aplicación MiFit. Además, su diseño impermeable de 5 ADN significa que puedo usarla durante mis entrenamientos acuáticos. El seguimiento de la oxigenación en la sangre también es útil para controlar mi salud en general. En general, recomiendo esta pulsera de actividad para cualquiera que quiera mantenerse en forma y monitorear su salud. Mi experiencia con la Xiaomi Redmi Smart Band 2 ha sido excelente. Su cuerpo ligero y ultrafino hace que se sienta cómoda en mi muñeca todo el día. Además, la pantalla es clara y fácil de leer, y la correa verde le da un toque divertido y juvenil. Lo mejor de todo son las funciones deportivas, con 30 modos de ejercicio y la capacidad de medir mi nivel de oxígeno en sangre, SPO 2, me siento muy motivado y controlado en mis entrenamientos diarios. Además, con una batería que dura hasta 14 días, no tengo que preocuparme por cargarla constantemente. En general, la Xiaomi Redmi Smart Band 2 es un producto excelente, y muy recomendable para aquellos que buscan un smartwatch con funciones deportivas avanzadas a un precio asequible. La Xiaomi Redmi Smart Band Pro es una gran inversión para aquellos que buscan monitorear su actividad física diaria. La pantalla AMOLED de 1,47 es fácil de leer incluso bajo el sol, y los más de 110 modos de entrenamiento aseguran que encuentres algo que se adapte a tus necesidades y objetivos. También aprecio la función de monitoreo de frecuencia cardíaca, que me ayuda a asegurarme de que estoy trabajando en mi zona óptima de entrenamiento. Además, la batería de hasta 14 días es impresionante. En general, recomiendo esta pulsera de actividad a cualquiera que esté buscando llevar un estilo de vida más saludable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.